Pero que no toca más la vida Disculpame, ¿no querés tocar más? Para nada ¿Por qué? Demasiado No entiendo Acá estamos con el dueño de la casa en el kilómetro 320 Porque mucha gente tocaba la vida pero para venderla Venden todo, viste No, no, bueno, pero vos lo estás... A ver Lo sacaste de ahí, lo pusiste acá Sí, sí Sí Esta es la casita propia que hizo el chico Acá en el 320 Porque la comuna no le dio ladrillos No le ayudó económicamente para que hagan una casita Para que puedan vivir dignamente Alguien se puede buscar a este tipo de azúcar Con el adiós de las estrellas Oh, tiene las represas ¿También es algo? Hola Nos vamos a sacar porque iba a todos mis lados, viste Claro, por eso te digo y de dónde Se le dio